saludos mi gente aquí es frame barbosa de la tienda el poni con un videito más para ayudarlos ustedes verdad lo voy a dar unos chiquitos hoy del sistema grande el sistema ya está listo ya está todo corregido tiene una gotita bien mínima en una unión de este tubo más adelante como por esa zona de ahí tiene una gotita que cae como cada tres cinco minutos hay una gotita que se hace eso es que el que como lo conectamos y lo descontamos varias veces el tubo pues se ablandó y está golpeando por eso de hecho no ha caído ninguna gota mientras estoy hablando es bien esporádica en cuanto al resto del sistema no tiene ni una sola gota está todo bien chévere bien set y lo tenemos prendido con la bomba que manda esto es un retorno con mi gente para que entiendan con esta llave que está conectada a la bomba yo controlo la cantidad de presión que me viene al tubo si yo abro más la llave para que bote más agua significa que en los tubos me tiran menos presión si yo cierro esa llave para que tienen menos agua significa que aquí me tiran más presión este sistema está hecho para diferentes tipos de cultivo este retorno del tanque le pusimos una malla para que todos para que todos los desperdicios de los tubos ya sean hojas semillas o cualquier desperdicio inclusive de la construcción se almacenen se almacenen en la malla este tanque es de 150 galones lo que se puede sembrar porque yo esperé los semilleros a que el sistema estuviese listo pues sí este dado dado dicho eso para que entiendas cómo funciona este sistema usted puede sembrar diferentes tipos de plantas en este sistema sin problemas mira de hecho el tubo está almacenando está almacenando cosas que han caído en los tubos me han hecho preguntas si este es pvc mi gente los tubos si son de pvc pero el frame no el frame no es de pvc el 100% desmontable como les expliqué la vez anterior otro truquito mi gente y se lo voy a dar esto esto yo lo de las asesorías comerciales porque los vídeos honestamente yo doy menos de un 10 por ciento del conocimiento el conocimiento entero yo lo doy en los en los adiestramientos que los vamos a empezar pronto ya otra vez este yo diría que el mes que viene empezamos de nuevo porque el virus bajo a la parte de abajo le puse gran cover por el gran cover aquí vamos a sembrar ahí debajo también hay plantas que no necesitan tanta exposición de sol y las vamos a sembrar el tiesto abajo eso incrementa la cantidad de efectivo la de dinero en los cultivos hidropónicos de la misma forma la parte arriba este sistema yo lo hice sólido bien sólido esto para que resiste huracanes qué pasa le vamos a poner tensores diferentes tipos de tensores tanto de tubo a tubo como de tubo a tubo también sabato va a estar lleno de cablerías a la parte de arriba porque porque también vamos a sembrar la parte de arriba en tiesto colgado correctamente dicho este sistema es bien versátil lo vamos lo van a ver ya funcionando como en dos semanas este sistema está hecho verdad la velocidad de fluido dentro de los tubos la cantidad de nutrientes que ya se ya se calculó y todo eso está hecho para para cosechar plantas a tres semanas no a cuatro verdad porque yo uso los estimuladores y uso unos truquitos adicionales que los de los cursos comerciales donde yo adelanto cosecha adelanto una semana semillero y adelanto una semana de siembra dándome espacio a más semanas de cultivo al año que estamos hablando de dinero hay más dinero al año envuelto el tanque de 150 galones yo los tengo aquí a la venta el detalle es que hay una tapa de pvc que sólo vamos a construir la semana que viene si mi gente me preguntaron si es derecho no no es derecho tiene un ángulo tiene un ángulo específicamente para que la planta pueda consumir como como dios mando dan y no está muy inclinado y ni tampoco está este el flat o nivelado no no se puede hacer nivelado porque se te desborda tiene una inclinación de la eso pues ya información de la tienda no la puedo dar aquí pero si estamos hablando de la tubería y todo está funcionando bien pero lo he aprendido no hay líquidos en ningún lugar hay líquidos en ningún lugar ni aquí ni en las mangas en ningún lugar pues ya les dije vela este para qué sirve esa llave que es para aumentar o disminuir presión que entre los tubos me mantiene la solución donde estiga mezclada verdad porque siempre está moviendo agua esto va con una bomba de aire también porque a mí siempre siempre me gusta poner la oxigenación a los tanques aunque eso está bastante oxigenación pero yo siempre quiero que la oxigenación salga de abajo para arriba no de arriba para abajo cosas de manías de viejo como dicen acá manías de viejo lo importante de este sistema mi gente es que está hecho para el clima de puerto rico no está no está fijo el nivel de la cantidad de agua por su la cantidad de planta está hecha para que no se caliente mucho el agua en caso de calentarse como me pasó con el semillero perdí el semillero digo yo espero no que no pero si el semillero se perdió se me calentó mucho el agua le pusimos un galón de hielo se calentó demasiado demasiado del agua y el semillero sufrió mucho el de cilantro pues se me pasó porque esto era para sembrarlo el viernes pasado y el sistema a duras penas lo terminamos hoy completo ese cilantro se pasó así que si quieren silencio en trigo ella y este ya yo no lo voy a usar yo me voy a llevar una plancha para mi casa pues eso es más 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 silencio del que yo voy a utilizar pero básicamente este es el sistema de este ángulo ese es el fray mi hijo el otro heredero ahora que empiezan las vacaciones de la escuela ahora viene todos los días para conmigo dar unos chavitos acá está todo seco completo hasta allá no hay líquidos de ningún tipo este sistema está para hecho para doble propósito bueno se pueden hacer muchos más propósitos verdad lo que pasa es que hay que conocer el truco pues lo puede hacer pero tú puedes sembrar cualquier tipo de plantas aquí esté incluyendo enredadera si saben manejarla este sistema es bien versátil bien versátil este sistema ahora mismo mide unos 45 pies redondeando a 40 bueno ya 45 pero este sistema se puede llegar a 150 pies inclusive hasta 200 pies de largo dependiendo del tanque que se vea utilizar este porque también tiene que ver con el tanque la cantidad de agua pero este sistema es bien este es el que yo voy a utilizar en todos mis cultivos como ya ustedes saben tengo para 4000 plantas activo 4000 plantas en sistema hidropónico porque también vienen a la parte debajo de la mesa y también vienen arriba de la mesa en total aquí caben unas 7000 plantas 8000 plantas de seguro pero aquí en caguas los voy a usar este mismo sistema voy a usar los en carolina los voy a usar en canóvanas y otras y en otros lugares que también tengo invernadero que poco a poco los voy a ir lo que pasa es que esos sistemas comerciales como tal pues los tengo medio calladito verdad poco a poco les voy a ir dando información y les voy a ir enseñando de todo lo que poseo incluyendo incluyendo la cooperativa de compra y venta de cosechas que ya estamos a punto de estamos esperando que nos pongan en el agua para comenzar este y tenemos un montón de procesos son nueve proyectos comerciales que están corriendo ahora mismo que después poco a poco les voy a estar explicando todo todo relacionado al cultivo de plantas no no tengo de hecho yo tengo dos fábricas que también son relacionados al cultivo de plantas que eso ya un día de esto me sentaré y les explicaré todo pero para no seguir hablando cosas que no son miren aquí cómo está esto bien chévere si les interesa ya le tengo el precio el sistema ya la semana que viene voy a tirar un anuncio con el precio este recuerden que tengo financiamiento disponible si les interesa lo puedo financiar lo podemos ponerle agua y como usted quiera como usted quiera este cualquier cosita verdad mi nombre es Efraín Barbosa la tienda el ponix silvia de adiós silvia siempre está aquí ahora en verano con mucho gusto ella le puede contestar todas las preguntas esa sabe mucho más que muchos muchas personas que conozco este nada mi gente cualquier cosita cualquier duda o pregunta estoy disponible Efraín Barbosa la tienda el ponix muchas gracias gracias